autoconcepto entonces la imagen que tenemos de nosotros mismos tiene que ver con dos tipos de puntos unos a nivel cognitivo que es la parte que llevamos a otro concepto que por decirlo de alguna manera es la idea que tenemos de quiénes somos entonces incluye la percepción que tiene la persona de sí misma incluiríamos aquí cuestiones como creencias pensamientos cualidades y representaciones de las relaciones sociales y la parte más afectiva que es la autoestima que es la evaluación positiva o negativa que hacemos de vídeo es decir de esa idea o esas experiencias que tenemos acerca de quiénes somos cómo valoramos eso y cuánto podríamos establecer un grado entonces cuando hablamos de evaluación positiva o negativa podemos hablar también de actitud vale toda actitud si ya lo vemos un poquito más adelante implica una valoración de algún tipo vale por eso lo encontramos así entonces a través del proceso de autopresentación es decir cuando conocemos a alguien nosotros nos empezamos a hablar de nosotros pero nosotros tratamos de dar una imagen o de controlar la imagen que damos a los demás bueno entonces nos mostramos generalmente aquellas placitas de nuestro autoconcepto que suelen ser más favorables o que nosotros vemos como más positivas como una manera de manejar un poco esa impresión que generamos a los demás vale lógicamente lo que nos interesa es crear una impresión lo más favorable posible pues presentamos lo positivo y dejamos en un segundo plano o juntamos un poco la parte de la unidad bien pues las características del yo están relacionados con tres motivos sociales que ya hemos visto conocimiento y comprensión en el sentido que necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder funcionar en el mundo y comportarnos adecuadamente a nivel social la potenciación personal esa necesidad de valorarnos positivamente y necesitamos sentiérnos como únicos y especiales en la parte podríamos entender que está relacionada un poquito con la autoestima y la pertenencia implica presentarnos ante los demás de la mejor manera posible para lograr pertenecer al grupo y para lograr tener buenas relaciones vale pues aquí vemos como los motivos que habíamos visto en el tema 2 y 3 están relacionados también con la parte de los demás y el yo se organiza de una determinada manera tenemos un montón de conocimientos sobre nosotros mismos y lo construimos lo organizamos no es que esté todo todo junto y todo mezclado entonces lo construimos de forma similar a cómo nos formamos las impresiones de los demás pero con algunos matices mal el conocimiento sobre nosotros mismos siempre va a ser mucho más rico porque tenemos muchísima más información de nosotros que de cualquier persona lo almacenamos con mayor complejidad y variedad precisamente porque tenemos más amplio entonces vamos a tener muchos más esquemas y mucho más precisos que lo que tendríamos en las cosas vale entonces entendemos que yo es un conjunto de autos esquemas relativos a diferentes facetas y dimensiones vale entonces tenemos el autoconcepto que yo tengo de mí misma como profesora de la UNED el que tengo de mí misma como psicoterapeuta el que tengo de mí misma como amiga como miembro de la familia como pareja entonces cada en cada uno de esas facetas yo tengo una idea de común y uso vale entonces hablamos de conjunto de autos esquemas entonces se incluyen en estos autos esquemas los rasgos personales características aplicables a contextos específicos y a otros no vale también el autoconcepto se organiza en múltiples esquemas basados en los roles que desarrollamos en nuestra vida con las actividades los intereses las relaciones que mantenemos tanto de pareja como de amistad como familiares la distinta pertenencia a grupos de ahí también podemos ser un esquema diferente en función del grupo a que esté ligado a esos conceptos esa parte del esquema creencias valores experiencias y también tenemos algo de conocimiento sobre nosotros mismos que no está incluido en esquemas que sería del tipo por ejemplo de la consciencia de nuestros sentimientos entonces decimos del autoconcepto que es multifacético porque recoge todos estos aspectos de quienes somos es jerárquico y multidimensional y esto es una distinción a nivel teórico vale entonces tenemos un conocimiento a nivel global y un conocimiento a un nivel más específico a ver todo lo vamos a ver empezamos a categorizar aquí las distintas formas de ver a un esquema pero a veces tenemos como una idea general que sería aplicable a todos los contextos en los que nos movemos sobre los mismos y otras características tan mejor solo las achacamos a un contexto o una situación más fácil y es específico y en este modelo se basa el cuestionario de autoconcepto forma 5 vale no necesitamos conocer cuestionarios simplemente saber que está relacionado con el conocimiento jerárquico y multidimensional bien no todas las facetas del autoconcepto tienen la misma importancia vale y esto es algo muy importante entonces las dimensiones que van a ser más relevantes para la persona las que son centrales o más significativas para la persona concreta de la que estemos hablando por ejemplo la chica del ejemplo que la vemos ahí con un aspecto de deportista y vemos todos los esquemas pero si pasamos viendo así en una persona deportista posiblemente es un concepto como atleta va a ser uno de los importantes entonces los otros conceptos que son más relevantes tienen esquemas más amplios y más complejos por lo tanto vamos a prestar más atención a la información que tiene que ver con ellos y la información relacionada con eso se va a memorizar y recordar mejor por este efecto de autónomo y entonces la importancia de un aspecto predice que va a haber un comportamiento coherente con esa visión vale generalmente las personas tendemos a la congruencia es cuando nosotros esperamos ser de una determinada manera también lleva a que haya una mayor estabilidad de la conducta en diferentes situaciones y si se es poco competente en una dimensión importante va a afectar más al autoestima vale si yo por ejemplo mi autoconcepto fundamental me refiero soy la chica de este ejemplo es la de atleta y no soy buena como atleta pues mi autoconcepto y lógicamente mi autoestima va a estar un poco corto por ejemplo a veces pasa con algunos adolescentes que están muy centrados en los resultados en las asignaturas entonces bueno mientras más o menos les va yendo bien pues se presionan y de momento te llegan al segundo de bar que hay una presión muchísimo más grande y mensajes constantes de que tiene que ponerse que van a sostener y es un machete global y entonces muchos de estos chicos se bloquean vale, está el afán de perfección que no pueden, vale, si no saco el 10 no van y a veces es el motivo de consulta porque es como que solo vale eso, solo valgo si saco el 10 pero claro, si no saco el 10, ¿qué soy? ¿qué hago? vale, entonces hay mucha desequilibrio no, este es el de nosotros bueno, luego eso se forja no tiene que ver, ahora estamos hablando de uno mismo ahora bien, como veremos después, el autoconcepto se va forjando también la relación con otros claro, si por ejemplo nunca jamás me han valorado en mi casa, ni en mi cole, ni en ningún sitio difícilmente yo voy a haber aprendido el proceso de autovaluación entonces claro, eso lleva a un concepto mucho más pobre, mucho más potenito luego volvemos un poquito sobre esas cosas bien, tenemos otras formas de representaciones mentales del yo, James diferencia entre el yo y el mí y concretamente, habla del yo por referencia a lo intrapersonal, a lo privado, relacionado con la introspección y lo accesivo, es más bien el análisis que yo hago sobre mi mismo y para James en mí es la percepción a partir de cómo somos vistos por los demás entonces, tiene que ver con el conjunto de creencias, evaluaciones que hemos recibido, las percepciones y los pensamientos a ver, tenemos un poquito diferente simplemente un apunte sobre esto de mí y también tenemos diferentes modos de almacenar y representar el conocimiento sobre el yo puede ser un conocimiento activo o almacenado hablamos de conocimiento activo, cuando esa información sobre uno mismo estamos siendo conscientes de ella en un momento determinado y es muy sensible al contexto, porque en función del lugar o la situación en la que yo me encuentre se va a activar una información u otra vale, si yo estoy aquí ahora mismo en mi rol de profesora lo más probable es que mi autoconcepto de profesora esté más activo que mi autoconcepto de amiga porque es más saliente en esta situación en el particular el conocimiento almacenado se refiere a lo que está en la misma vale, precisamente porque no podemos mantener toda la información agilada todo el tiempo una está en primer plano y el puesto estaría ahí atrás, en nuestra memoria accesible si fuera necesario, pero no todo almacenado también podemos almacenarlo de forma abstracta o episodica abstracta tiene que ver con sucesos concretos basado en experiencias particulares que hemos tenido y el conocimiento abstracto es información que hemos ido adquiriendo sobre nosotros mismos en diferentes contextos vale, no podríamos llegar a un nivel único en particular por ejemplo, si yo tengo la idea de mi misma de que soy una persona real pues simplemente esto no se basa en una situación única vale, yo veo leal porque soy leal a mis amigos, soy leal a mi pareja, soy leal a mi familia entonces ir abstrayendo esa información de diferentes contextos nos permite generalizarlo como un rasgo o una característica propia y que además vivimos como normal bien, otra forma es el conocimiento implícito versus explícito entonces el conocimiento sobre nosotros puede ser explícito cuando somos conscientes y controlamos el proceso de pensamiento pero también puede ser implícito, vale, aspectos de nosotros mismos o no somos conscientes, podríamos decir que nunca, o no somos conscientes en algunas situaciones vale, entonces no reflexionamos sobre ello de una manera controlada porque no hemos llegado a hacerlo explícito y consciente vale, y este conocimiento, aunque sea un nivel implícito, está afectado igualmente a nuestras vidas el origen de este tipo de información está en creencias que han pasado a ser automáticas en algún momento no lo fueron, pero como que se enteran por parte de uno puede tener su base en experiencias con legales, por ejemplo, de la creencia de poder confiar en otros o de que nuestras necesidades no se las olvidas vale, y esto se forja en etapas tan tempranas como antes de que exista un lenguaje y podéis decir, bueno, pero eso puede cambiar, o eso no afecta tanto y las creencias más importantes y más centrales para las personas son oportunidades de estar muy, muy, muy tempranas donde además, si tenéis niños en vuestro entorno o os acordáis de cuando vosotros veráis niños la forma de pensar del niño es muy diferente a la del adulto mucho más mágica, se basa más en la fantasía no tiene la misma que los conocimientos del adulto entonces cuando no saben que el niño lo que hace es... culpas así es más mal ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Por el punto de mis papás se separan y no sé por qué debe ser que algo me he hecho que puedo encontrar muchas veces o si no me integro bien debe ser que hay algo raro en mí o si no tienen mis necesidades cuando soy pequeño la expectativa o la referencia que decimos que mis necesidades no van a ser sanos ¿vale? y esto forma parte de esta parte inscrícita aquí también encontramos el origen de los mecanismos de defensa que bloquean el acceso consciente a creencias negativas ¿vale? uno no va a decir inscrícitamente no, es que no puedo confiar en los demás a veces sí, pero a veces se manifiesta como una dificultad para encontrar relaciones profundas con otros o para crear vínculos o para conocer a gente y lo que hay debajo es esta creencia de no poder conocer y también otro de los orígenes es la asociación de evaluaciones positivas y negativas con determinados contextos entonces el proceso llamado erotismo implícito esta es otra de esas palabras que hay que saberse refleja la tendencia a preferir las cosas que recuerdan las que consiguió a valorar más favorablemente objetos que son parecidos o iguales a objetos que hemos conseguido en algún momento y estas asociaciones pueden guiar decisiones como la elección de la pareja o la profesión ¿os dais cuenta de algo que vosotros elijáis ahora en vuestras vidas que os costaba de pequeños? ¿sí? ¿quién me da cuenta? ¿quién me da un ejemplo de egotismo implícito? por ejemplo algo que ahora os gusta que os dais cuenta que es igual o muy parecido a algo que os gustaba antes o a una figura muy importante de vuestras vidas ¿un postre? bueno, en mi habitación puede cambiar un poco porque es algo que os haya gustado el pequeño y probado y a veces hay algunos sabores que nos conectan inmediatamente o algunos olores ¿no? llegas a un sentido algo como la casa del abuelo es también el entero que os pueda dar asociación por ejemplo mis abuelos cuando yo era pequeña tenías una caravana y yo me lo pasaba muy bien a la caravana hasta el punto de que a día de hoy con que yo me buscaba una cosa parecida de mis abuelos y yo creo clarísimo que viene que hay ¿no? entonces esto sería un ejemplo de... podéis acordaros de la caravana de mis abuelos cuando estéis estudiando algunos autores dicen que el autoconocimiento explícito y implícito son dos sistemas separados e independientes pero ambos pueden influir de forma diferente en nuestros sentimientos y comunistas ¿vale? en ocasiones pueden actuar sucesivamente o incluso simultáneamente ¿vale? por ejemplo el sistema explícito puede ayudar a vender o corregir respuestas automáticas del sistema implícito ¿vale? pongamos este caso de la autocaravana que yo me quiero comprar una autocaravana y luego como loca al van de las venden ese sería como un curso automático y luego yo puedo hacer la reflexión claro es que esto es como lo que hacían mis abuelos ¿vale? o por ejemplo el otro día en una formación de trastornos alimentarios veíamos un caso de una mujer que se caraba a tracones de unos pastelitos muy determinados que eran pastelitos marfina y la mujer todas las noches cuando estaba sola se comía unos pastelitos marfina y vagando la historia como que la película que estaba haciendo un trabajo con ella resulta que comer los pastelitos era una manera de sentir una conexión con su abuela que había hecho pero inicialmente esta mujer no era para nada consciente de ello y una vez que se pudo saber con la agravación empezó a resolverse el pastón a la tapa ¿Pero cómo es el sentido que te iba a hacer con el principio que te iba a hacer con ella? algo que yo sé de mi misma por ejemplo si yo tengo la creencia de que pongamos que yo creo de mi que soy buena terapia eso es explícito algo implícito tiene más que ver con creencias que yo tengo que pueden estar debajo también positivas cuando hablamos de creencias nosotros sabemos que hablamos de las negativas de cosas que yo iba aprendiendo a lo largo de la vida que sigo empleando de la misma manera pero sin ser plenamente consciente de ellas un conocimiento implícito puede ser por ejemplo si yo tengo un miedo terrible a estar en un contexto de clase a lo mejor yo sé que tengo ese miedo pero no sé de dónde me viene resulta que yo empiezo a analizar y me acuerdo de que había tenido una experiencia muy mala en clase de que me dijeron de mí o que la particularmente puso en evidencia o alguna cosa como esta entonces hay una respuesta implícita que podemos hacer explícita cuando lo llamamos ¿vale? porque puede pasar así ¿si? ¿se respondía así? no también puede ser un conocimiento global pero específico entonces además del conocimiento sobre cómo somos también imaginamos cómo nos gustaría ser ¿vale? no, 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 no eso es el real y otros posibles estaba un poquito más allá global y específico entonces la percepción de uno mismo tiene diferente grado de especificidad cuando hablamos del yo global hablamos de atributos extensibles a un conjunto de situaciones y conductas amplio ¿vale? cosas que podría haber yo de mí misma en diferentes situaciones el específico se limita a contextos o comportamientos más concretos ¿se os ocurre un ejemplo de esto? excesor correcto excesor en diferentes situaciones metel од Como tú te ves en la amistad, que a lo mejor no es igual a cómo te relacionas con el resto de las personas, sino que hay una forma particular en que tú te relacionas con tus amistades y que te define. Entonces sería específico en el contexto de las relaciones de amistad. Bien, tendremos también el yo real y otros posibles. Entonces, ahora sí, además del conocimiento sobre cómo somos, también imaginamos cómo nos gustaría ser. Y esto nos lleva a la teoría de Figgins, de la autodiscretación. Entonces, Figgins diferencia entre tres tipos de autosquemas. El real es cómo creemos que somos, que es la parte más subjetiva de todas. El ideal sería cómo nos gustaría ser y cómo creemos que a otros les gustaría que fuésemos. Entonces, incluye las creencias que nos guían a nuestras metas y nuestros deseos. Y el yo responsable, que es cómo creemos nosotros y los demás que deberíamos ser. El real es cómo nosotros creemos, el ideal cómo nos gustaría y el responsable cómo deberíamos ser. Entonces, el responsable incluye también obligaciones y responsabilidades o incluso a cumplir con los deberes morales. A lo mejor yo no tengo mucho afán de ayudar a alguien que se ha caído, pero si yo responsable está la idea de que hay que ayudar a otros, se va a hacer activa en ese momento y va a surgir esa realidad. Entonces, esta teoría da mucha importancia al factor social que somos nosotros. Esto sería, aunque está aquí pegadito, que parece que viene de los responsables, se refiere a la teoría en conjunto. Entonces, las discrepancias entre lo que es el yo real y el ideal y el responsable causa malestar. Si yo no me veo realmente como me gustaría, voy a sentir mal, voy a querer cambiar. Entonces, a mayor diferencia, la predicción es que va a haber mayor malestar y mayor motivación a reducir esa diferencia y a cambiar. Entonces, Jiggins pronostica qué sentimientos y emociones producirá cada tipo de discrepancia. Entonces, la discrepancia es el yo real, el yo ideal, nos llevaría a desánimo, tristeza, frustración y a largos lados, el yo real y el responsable, vamos a tratar vergüenza, culpa, ansiedad y si no hay discrepancia, yo me veo de una misma manera que es también mi idea, por ejemplo, pues puede sentir felicidad, satisfacción, seguridad. Entonces, ante una discrepancia, puede definir su proceso de cambio, lo que lleva a Jiggins a una nueva vuelta en la teoría. Y desarrollar la teoría de las metas regulatorias. Entonces, hay dos situaciones de regulación del comportamiento. Una es focalizada en la promoción, entonces es la tendencia a obtener avances, existe un afán por obtener ganancias y mejorar, y si estamos focalizados en la prevención, sería más centrados en no perder lo que hemos conseguido, en la seguridad, como en el mantener lo que hay, no en tanto en cambiar y mejorar. Entonces, el sistema usado va a variar de unas personas a otras, hay personas que tienen una tendencia más a estar en la promoción, no tan más en la prevención, pero también, según la situación, la misma persona puede tender más a la promoción o a la prevención. Marcos y Núrius añaden otros yos relacionados con lo que podríamos, lo que nos buscaría o lo que tenemos ser. Y para estos tres autores, Marcos, Núrius y Jiggins, los yos posibles afectan a la motivación y sirven de incentivo a la acción, porque en función de cómo yo me veo y cómo soy, pues me va a hacer que me mueva hacia un cambio, por ejemplo, o permiten interpretar y evaluar el yo presente, ¿vale?, porque es el fenómeno de comparación. Y también, otra de las formas de gestionar el conocimiento sobre los otros mismos, la sexta estaríamos hablando, es el autoconocimiento personal frente al social. Entonces, el personal tiene que ver con los rasgos y las relaciones personales, y el social nos definimos como miembros de determinados grupos, ¿vale?, es la dimensión más relacionada con otros. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con la teoría de la identidad social y con la categorización del yo, y estas, los aseguro, que igual son ríos de encontrar una social, y en psicología de grupos vamos a volver a poner un montón de ellas, ¿vale?, entonces no nos las vamos a encontrar directamente a ellos ahora. Bien, la teoría de la identidad social y de la conocimiento del yo se ocupan de las diferencias y significaciones de estas dos facetas del autoconocimiento, la personal y la social. ¿Vale?, la idea básica de la que partimos en las dos teorías es que las personas se categorizan a sí mismas como miembros de grupos, ¿vale?, no solo tenemos la percepción de quiénes somos como nosotros mismos, sino que la revolución de esos grupos a los que pertenecemos, esa pertenencia también define aspectos de nuestro autoconocimiento. Vamos con la teoría de la categorización del yo de Tartner, autor de los que hay que saberse que son un yo. Bien, entonces, Tartner, con su teoría, trata de explicar qué proceso llega a incluirse en una u otra categoría y distingue tres niveles jerárquicos de abstracción. El que nos encontramos primero es el superordenado, que implica categorizarse como un ser humano diferente de otras especies, que sería, por lo tanto, más general y más abstracto. El intermedio se corresponde con la identidad social, entonces podemos tener tantas identidades como grupos de pertenencia. y el subordinado se corresponde con la identidad personal. Tenemos que tener muy claro que el intermedio es identidad social y el subordinado personal. Y ahora vamos a ver qué es cada una de las cosas. Entonces, el subordinado como identidad personal, que se refiere a que el individuo se autocategoriza a sí mismo como persona única y diferente de los demás. Y entonces la identidad personal se define en función de rasgos de personalidad y de las relaciones interpersonales. Y la identidad social se basa en la pertenencia grupal y el significado emocional y valorativo de esa pertenencia. Porque no todos los grupos tienen el mismo valor. No todos los grupos a los que nosotros podemos pertenecer tienen el mismo valor en general ni van a tener el mismo valor para nosotros mismos. ¿Vale? Y no es lo mismo, por ejemplo, pertenecer a una universidad que a otra. Si no es lo mismo, pertenecer a la UNED que a Harvard. ¿Vale? Porque mucho que estemos estudiando la UNED. El prestigio que tiene a nivel mundial es diferente. ¿Vale? Entonces va a tener un valor diferente. Entonces, las personas tratando de pertenecer a grupos socialmente valorados porque contribuye a aumentar su autoestima. Si yo pertenezco a un grupo altamente valorado con la sociedad, de alguna manera me siento parte de eso y me nutro mi autoconcepto de eso y me autoestima de esa parte. Bien. Cuando no es así, entonces buscamos algunas estrategias para tratar de modificar la situación. Podemos intentar abandonar el grupo. ¿Vale? Si esto no es muy válido, pues busco otro que tenga más impacto social o sea más valorado. Podemos dar más importancia a las características en las que el grupo es valorado positivamente y odiar un poco más que no. Podemos compararnos con otros grupos peor valorados, entonces siempre vamos a salir un poquito mejor parados. O podemos recurrir a estrategias de cambio social como por ejemplo serían las protestas. ¿Vale? Cuando hay una situación injusta o la situación económica y ventísima es una manera de tratar de cambiar el estatus de la palabra. ¿Preguntas o dudas aquí? ¿Vale? Vamos un poquito con la teoría de la identidad social de Cápfel. Y uno de los postulados de esta teoría es que el tipo de categorización o el uso de una identidad social u otra dependerá de la importancia de la categoría en una situación concreta. Bueno, entonces accedemos a una identidad u otra en un contexto... Que accedamos a una categoría u otra o a una identidad u otra depende del contexto y depende de las experiencias, motivaciones y metas que tengamos también en ese contexto. Entonces cuando se hace saliente la categorización, la concepción de uno mismo u otros se despersonaliza y pasamos a ver los movimientos mismos como miembro del mundo. ¿Vale? Pasan como a un segundo plano las percepciones que yo tengo más o menos en el individual mío y se harían más salientes la preferencia de la vida. ¿Se entiende bien esto? Vale, necesitamos un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Vale. Vale. Pongamos que yo pienso de mí misma a un nivel más individual que soy una persona más tímida que me cuesta relacionarme pero cuando estoy en un contexto como el que estamos aquí ¿Vale? Vamos que sigo siendo yo entonces en este contexto de grupo determinado que yo tengo un rol diferente a mi mejor en otras situaciones personales pues yo aquí no me veo como una persona tímida ni que me cueste relacionarme. ¿Vale? Entonces aquí se harían salientes estas otras características. O si se trata de algunas conductas determinadas del grupo pongamos que yo en general soy una persona tranquila pero cuando veo un fútbol me transformo. ¿Vale? Y esto pasa es una cosa que podemos ver muchas veces. La gente va a las gradas y se hace salir de su pertenencia a un equipo y se riegan a generar una serie de dinámicas contra los otros o de agresividad o de vivirlas todas de una determinada manera que son salientes que pueden resaltar esa pertenencia a ese grupo que son los hinchas de determinado equipo. ¿Vale? Pero yo solo me comporto así cuando estoy en ese contexto. Pero si estoy en otro, no. Si se involucra y no estáis en el entorno. Pero se involucra en el entorno y tiene que ver más en el entorno y en la situación que la gente no es la reducción a un equipo. Claro, las dos cosas. Porque en un contexto determinado se hace saliente en una pertenencia y ahí se puede producir este proceso de despersonalización. ¿Podría ser que que el grupo se empujaba de la que es fuera del grupo que el grupo cambia? ¿Al cambio también su primera manera de compartir el grupo a la que tiene el grupo? Por ejemplo, el incha del fuego o el incha de esas sensaciones en el fuera o eso también es el agresivo que no se acaban en el juego en el fuera de la gente. Podría ser, pero habría que ver qué circunstancias sufre en un entorno a una persona, ¿no? Pero sí, sí, pero sí. Por ejemplo, cuando le preguntamos a los adolescentes que están a favor del alcohol, muchos, a nivel privado, nos dirán que no, que no están a favor, pero luego los grupos de sábado no me dice yo, bebiendo como todos. ¿Vale? ¿Por qué es lo que hay que hacer en el grupo? Entonces, ahí hay una despersonalización. Entonces, se hace más saliente la pertenencia ahí y cómo se comporta el grupo de adolescentes de sábado por la noche pues el que no es posible. Ahí se ha ido. Podría estar en el grupo de adolescentes y el real. Claro, claro, si el real es el que debe ir al botellón por el sábado por la noche y el ideal no bebe, al día siguiente ¿cómo se va a hacer el sartorroma fatal? Porque hay en contra de sus propias creencias. Bueno, podemos ver como en una situación estamos viendo todos estos aspectos interaccionando al mismo. Claro, en la psicología en la análisis nunca se ha sido ¿vale? Están sucediendo un montón de procesos al mismo. Bien, además de la identidad personal y social otros autores proponen el yo relacional y la identidad colectiva. Entonces, el yo relacional recoge aspectos que tienen que ver con las relaciones diádicas y los errores en esas relaciones y la identidad colectiva y un poquito más allá en la política. Vamos a una personalidad voluntaria con una alta identificación y un alto compromiso. al mismo tiempo que está el autoconcepto como el yo individual está como el yo en el grupo está el yo relacional y además pues está la identidad colectiva y todo eso puede estar funcionando un poquito al mismo tiempo. ¿Vale? Por eso es bastante complicado. Bien, el uso mayor o menor de los tipos de autocategorización dependen de la cultura. ¿Vale? Esto es un poco repetitivo pero lo vamos a decir igual. Entonces, en culturas individualistas se priorizan los valores individuales como ya hemos dicho un montón de veces y las personas tienden a definirse como independientes. En las culturas colectivistas se enfatizan las necesidades del grupo y entonces el autoconcepto es más interdependiente y enfatiza la adaptación al grupo. Entonces, además de todo lo que hemos visto, la pertenencia a una cultura individualista o colectivista también va a estar afectada. Pero ambos aspectos del yo coexisten en el mismo individuo pudiendo su autoconcepto independientemente de la cultura ser más independiente o interdependiente. ¿Vale? Entonces, la cultura aquí tampoco lo sería. ¿Se tiene esta parte? Bueno, como vemos el autoconcepto es bastante más complejo de lo que a los que nos habíamos planteado antes. Bien, ahí vamos. La complejidad y la coherencia del autoconcepto que es el siguiente punto. Aunque estamos viendo que hay todos estos aspectos y pueden incluso parecernos algunos contradictorios, el autoconcepto forma unánima. Aún cuando existen representaciones del yo que puedan contradictorirse. Entonces, ¿cómo lo logramos la coherencia? Aunque hay aspectos aparentemente contradictorios, pues a través de tres procesos. Podemos hacer accesibles solo algunas facetas del yo en una determinada situación. Entonces, entenderíamos que el autoconcepto es activo buscando la armonía entre aspectos discorgantes o bien justificando las discrepantes con atribuciones situacionales. Algo me comporte así porque la situación no ha recibido o porque era una situación excepcional. ¿Vale? Entonces, así, por lo manejando que a veces me comporte de unas maneras y a veces de otras. En otros momentos pues hay alguna forma más o menos generada. Bien, ¿cómo se construye entonces el autoconcepto? Tenemos dos vías. La primera es la introspección y la autoconcepción y la segunda a través de la imagen que nos devolven otras personas. ¿Vale? Que es la parte que tú apuntabas hace un rato de los demás. Vamos por la primera. La introspección y la autoconcepción. Somos los mejores conocedores de nosotros mismos. La persona es la experta en sí misma. ¿Vale? Es la que mejor conoce sus pensamientos, la que mejor conoce sus sentimientos, la que mejor conoce cómo se comportan diferentes situaciones y lo que nos permite esto es el mecanismo de introspección, es decir, la capacidad de reflexionar acerca de nosotros mismos, de quién somos, de cómo nos comportamos. ¿Vale? A día de la autopercepción sugiere que inferimos cómo somos y elaboramos el concepto de ello observando a nuestro comportamiento. ¿Vale? Que es lo primero de nosotros. Y llevamos a cabo este proceso sobre todo ante situaciones nuevas o cuando realizamos una conducta que contradice la imagen de un mismo mismo. Entonces, sucede algo a ser un poquito chocante o llamativo o que nos hace sentir mal y entonces existe un concepto de introspección. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, esta teoría también tiene en cuenta la fuente de motivación intrínseca y extrínseca y predice que la motivación extrínseca va ahogando a la intrínseca porque se produce un efecto de sobrepositivación. Uno de estos días no me estabais todos os ponía el ejemplo de un niño que tiene una motivación intrínseca de que, por ejemplo, estudia porque le gusta y nosotros empezamos a premiar. ¿Vale? Empezamos a darle un euro porque en un euro se vive casi una minuja de una minuja de una minuja de una minuja y por cada buena nota que se haga. Lo que estamos consiguiendo aquí es trasladar una motivación intrínseca que el niño lo hace porque le gusta a que empiece a percibir que lo hace porque le dan el euro. ¿Vale? Y entonces estaríamos ahogando esa motivación intrínseca y eso es lo que le llevamos en efecto de esa motivación. ¿Vale? Lo hace porque le dan el euro, no porque le gusta. Entonces si la conducta... A lo mejor es que los estudiantes están atrevidos en el futuro. ¿Tenía que contestar a la mamá? Depende. Claro, si queremos instaurar una conducta nueva y estamos en un marco de lo cognitivo con el futuro, como veréis, también nos interesa premiar de alguna manera. Podemos hacerlo con reforzo material, por control del euro o podemos hacerlo con reforzo social. Estoy muy orgullosa de ti. Si yo... Si me da mi hijo a Karen y me dice esto... ¿Y cómo creéis que se va a sentir realmente mejor en el euro? Si yo le doy el euro o si le digo estoy muy orgullosa. Normalmente, aunque valoran también las cosas materiales, lo más importante es percibir que son importantes, que son relevantes, que lo han hecho a ti para su figura principal. ¿Vale? Entonces, podemos adaptar los dos tipos de reforzamiento, pero lo ideal es que si podemos demos el social siempre. ¿Vale? Y a medida que vamos consiguiendo que el niño lo vaya haciendo con sí mismo, empezamos a retirar el reforzamiento material, porque si no, claro, nos estaría pasando esto. No recojo la habitación si no me compras el peluche X. Pues vaya, pero no tenemos. Hay dos cosas que al principio. ¿Habéis visto alguna vez la supermanin? La supermanin utiliza técnicas cognitivo-convectuales. El típico cuadro que hace donde se escribe la conducta que el niño tiene que hacer y se pone una estrellita si lo ha hecho o una carita triste si no lo ha hecho, es una manera de que el niño tenga un tipo de reforzamiento y al final hay un premio. Aquí podríamos estar combinando un poco los dos sistemas. Pero la idea de lo que nosotros queremos llegar es que al niño lo hagamos mismo. Porque la motivación pasa a ser imprínseco. Entonces, si la conducta no se hace libremente, no se puede inferir que haya una característica personal que lo motiva y no va a influir en el autoconcepto. Eso es lo que estaríamos consiguiendo si solo hacemos los recortes externos. ¿Vale? Porque entonces el niño va diciendo no lo hago por mí, lo hago por el euro. O es que a mí no me gusta al ver, es porque mamá me compra o papá me lleva a no sé dónde. Lo que nosotros vemos aquí, sí. Somos estos tres puntos. Pero daros cuenta que lo que la psicología social es amplísima, nosotros estamos viendo cuatro pinceladas así, pero podríamos hablar todo un año de autoconcepto, ¿vale? De todas las teorías. Lo que pasa es que aquí estamos viendo las más importantes y los aspectos fundamentales, simplemente, para ir teniendo una idea. Entonces, pues esta es la primera fuente y la autoconceptación cómo funciona, a través de la teoría, que quizás le queda un poco grande a estos tres aspectos, ¿no? Ciertamente. Bueno, vamos con el segundo aspecto que tampoco es que sea súper amplio, pero al menos nos encontramos dos cosas, la comparación social y el que escojo del público. Bien, entonces la comparación social nos permite conocer si nuestros sentimientos, emociones y conductas son adecuados. A través del sistema de compararme con otros, yo tengo un referente de cómo soy yo, si estoy en la norma, si estoy en lo que se suele hacer, si se compro con cómo hacerlo. Vale, el autor aquí muy importante y por lo que nos vamos a seguir encontrando tanto en social como en grupos, es Festinger, que desarrolla también su teoría de la comparación social y, precisamente, solo vamos a ver también un par de libros. Bien, entonces, Festinger propone que nos lo hagamos tomando como base a los demás y esto va a incluir en lo mismo. Entonces, normalmente nos comparamos con personas que son similares, pero a veces hacemos una comparación descendente que esta palabra estaría aquí tapada por el conocimiento de los niños. Entonces, para hacer una comparación descendente nos comparamos con personas que son peores, con lo cual nos permite sentirnos a nosotros mejores. Y cuando hacemos comparaciones ascendentes nos comparamos con alguien que está en alguna actualidad o en alguna realidad como en uno de nosotros y nos puede servir para mejorar. Yo aquí añadiría que cuando nos comparamos con alguien que está muy 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 por encima ¿qué sucede? Que ya lo hacemos porque nunca vamos a estar a la altura. Entonces, la comparación descendente o ascendente tiene sus macices. Aquí no está recogido, pero sí que pasa. No es lo mismo que cuando nos ponemos una meta excesivamente alta, pues ya está muy libre y no lo voy a hacer. A ver, yo tampoco voy a empezar a hacer recorte y mi objetivo para final de año es escalar el Everest y a mí aparte él, ¿no? porque no voy a quedarme de broma. Vale. Entonces, esto es por la comparación social. Y el yo espejo, el yo es un reflejo de lo que aprendemos sobre cómo nos ven los demás. Entonces, el yo sería en este sentido en el momento de este social. Entonces, para Kuli, el yo se compone de la imaginación sobre cómo nos perciben y cuando hablo de imaginación es cómo yo creo que otros nos han sido. La imaginación sobre cómo nos valoran y el sentimiento relacionado con cómo pensamos que nos curran. Vale, entonces, la visión del yo depende de cómo creemos que nos ven y no de la realidad de cómo otros nos ven. A veces en consulta a mí nos pueden decir no, es que yo creo que nadie me valora o que mis amigos me ven como que soy muy tímido o muy callado o que nunca estoy. Y yo a veces les digo algo nuevo. Pregúntale a tus amigos si te ven así. La siguiente decisión viene y no puede vivir la mayoría de las cosas. Entonces, nos formamos esa idea de cómo creemos que nosotros ven. Pero no es la nueva idea. Pero igualmente incluyen con el concepto. Vale, este es un chiste un poco mago de psicólogos. Entonces, lo que mis amigos creen que hago, lo que mis padres creen que hago, lo que mi gente cree que hago, lo que la gente cree que hago. Esto es súper habitual, ¿eh? Ah, tiene, tienes diván. Sí, no tengo diván. O, ¿me has actuado? Cuando me estudiaba en Santiago y estaba en una noche de copas y la misa me estaba a dar contigo. Ah, ¿qué estudias? Psicología. ¿Tú lees la mente? No, ¿cómo voy a leer la mente? ¿No? O psicoanalizan. Sí, claro, aquí ve copas en un maldito. Venga, cuéntame, ya te hago aquí un informe, tal. No, pero sí que hay esa idea. A veces la gente nos tiene miedo porque tienen que tener como súper poderes que somos capaces de ver a poderes y, no, pues este psicólogo, cuidado. Lo que no creo que hago y lo que realmente hago. ¿Vale? Entonces, aquí estamos reflejando un poco todo esto de lo que estamos hablando así. Bien, vamos con la parte de la autoestima. La autoestima es la valoración positiva o negativa que hacemos del autoconcepto y lleva asociadas emociones. ¿Vale? Entonces, aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta la autoestima. No todos valoramos las mismas facetas del yo. ¿Vale? Para cada uno son importantes unas. Pues a la de algunas personas será más importante su autoconcepto como mamá y eso es central para ella. Para otro será como trabajador. Otro un hipocistista, otro amigo, lo que sea. ¿Vale? La autoestima global también cambia según los éxitos y los fracasos y nos afectan más las facetas que son más importantes para cada individuo. Lógicamente, si tengo más éxitos en las facetas importantes la contribución o la autoestima va a ser mucho mayor que la otra. Los sucesos negativos afectan más a las personas que basan su visión del yo en pocos aspectos. Entonces, las personas que lo basan en muchos aspectos si tienen un fracaso en un área van a tener como más áreas en las que apoyarse. En cambio, el estudiante del que os hablaba antes al inicio el de bachillerato que solo se valora los exámenes y los resultados en estos si les sale mal como que no tiene nada segundo. Pero otro que me importa lo que estudia pero aparte de colaborar en una asociación de lo que sea tiene amigos en otro sitio practica algún deporte tiene como muchos otros esquemas de ese mismo. ¿Vale? Porque como si les sale mal un examen bueno, vale, no me sale muy bien pero sigo sintiéndome bueno o bien aquí nos encontramos con otra de estas teorías slides la teoría de la autoafirmación ¿Vale? Pues las personas con alta autoestima tienen un yo con muchos atributos positivos que pueden servir para mejorar la autoestima entonces si aumentamos la autoestima en cualquier aspecto nos va a ayudar a mejorar la autoestima global positiva ¿Vale? Y la autoestima también depende de las comparaciones sociales entonces la podemos proteger comparámonos con gente que está como por debajo tiene esa comparación de este otro ¿Vale? Cuando vamos por debajo por favor ponerlo entre comillas ¿Vale? Pues que objetivamente esté pero tú te percibes por encima en alguna cualidad y a lo mejor objetivamente lo estás en alguna competencia y también se puede ver afectada la autoestima por la cercanía de otra persona que no siempre se lo gira para compararnos con ella y la importancia de la faceta para el otro lado ¿Vale? Podríamos pensar el niño al que le comparan con su primo él lo ha elegido al que le comparan con su primo o con su hermanito pero una y otra vez le están diciendo esto viene del cole o viene en casa o en un trabajo resulta que hay alguien y tu jefe te está comparando todo el rato y también nos comparamos con nuestro yo ideal y nuestro yo responsable porque si la comparación revela discrepancias como hemos visto antes podemos sentir emociones negativas y la autoestima también está relacionada con la competencia grupal en esa parte de la identidad social entonces comparamos nuestro grupo con otros para ver si nosotros valoramos socialmente y aquí nos encontramos con un fenómeno del favoritismo endogrupal que también os vais a ver bien escucharlo un momento ¿Vale? Pues el favoritismo endogrupal tiene como objetivo buscar la identidad positiva ¿Vale? pero siempre voy a tratar a ver que mi grupo es mejor que el otro y de esa manera pues me permite tener una autoestima positiva si yo supiese que es que es un empleador de los grupos positivos pues vaya perdidos un sentiría fatal ¿Vale? Ahí me voy a saltar dos cosas para que les dejéis un vistazo que es la relación entre autoestima y el realismo optimismo y el cuadro 5.4 eso les dejáis un vistazo porque me interesa quedarnos con la última que es las motivaciones que afectan la evaluación de ello bien nos encontramos primero entonces con el autoensalzamiento que se trata de resaltar aquellos aspectos positivos y minimizarlos de más bien como tratar de brillar en lo positivo entonces ayuda a proteger y a aumentar la gestión y esa motivación se relaciona con los sesgos en atribuciones favorables al yo es decir atribuimos éxitos a características personales y los papás a esa situación lo hemos visto en el tema 4 el error último de la transmisión que se te diría igual a nivel grupal y ahí dan a nivel la identidad social positiva y por tanto también la autoestima esto también es un tema 4 y el efecto mejor que la media este es nuevo considerarse por encima de la media en capacidades y habilidades sociales todos tendremos a vernos un poquito mejor que la media pero como no somos conscientes de cometer este tipo de sesgos estamos cometiendo todos el sesgo del punto cero y creemos que cometemos menos sesgos que los demás bien entonces no hay diferencias culturales en cuanto al autoesalzamiento pero si las estrategias que cada cultura usa todos los occidentales tienden a hacer atributos relacionados con valores individualistas y los gobiernos con valores colectivistas bueno y en estos estudios habrían autoesalzamiento pero en función de estos diferentes valores la autoverificación tiene que ver con que necesitamos confirmar el autoconcepto tanto los aspectos positivos como los negativos porque a veces pensamos en verificar solo la parte positiva que a priori podríamos tener unos clavos eso sería lo lógico para tener una buena autoestima ¿vale? te lo hacemos con las dos entonces buscamos gente que nos dé información que conducirá con nuestra visión del yo en los dos tipos de aspectos ¿vale? entonces los procesos de autoverificación llevan a interactuar más con los que confirman nuestro autoconcepto se tiende a demandar información consistente con el autoconcepto que tenemos tú me ves que soy de esta manera a veces me tengo que llegar a la misma presentada así a la misma también exhibimos señas por ejemplo nuestra forma de vestir nuestra forma de ponernos el pelo nuestra forma de negar determinados complementos o no llevarlos el coche que tenemos o la taja que tenemos que muestra de alguna manera como y también tratamos de confirmar esa parte de nuestras características negativas aparentemente podríamos pensar que hay una contradicción entre el auto desalzamiento que es mostrar esa parte de las características positivas y la autoverificación en esta parte que estamos viendo de que tratamos de confirmar el motivo entonces además nos incluyen pero controlan diferentes tipos de residuos es importante esta diferencia si la visión es negativa y el riesgo de rechazo es alto voy a tender más al autoechazamiento si el riesgo de rechazo es bajo entonces vamos a preferir la autoverificación y esto generalmente el riesgo de rechazo va a ser bajo porque nuestra relación es generalmente más íntima cuando nos sentimos más cómodos donde exponernos a los otros no se siente tan armado la autoexpansión nuestro autoconcepto se expande a través de nuestras relaciones sobre todo esto se estudiaron en cuanto a las relaciones de pareja o las relaciones más íntimas entonces a través de la inclusión de la pareja de autoconcepto se hace más rígido y más complejos ¿ha pasado de empezar a hacer alguna afición o conocer gente nueva o que te han empezado a usar cosas que le gustaban a tu pareja ¿os ha pasado esto alguna vez? sí, ¿verdad? vale, pues es una si no pues a veces pasa vale, entonces es como que incluimos pues relaciones nuevas ¿vale? los amigos de nuestra pareja o empezamos o probamos algo que nunca se nos hubiera ocurrido probar porque lo hace la persona con la que salimos o un amigo muy especial entonces el modelo le propone que las personas están motivadas a acrecentar sus capacidades intelectuales materiales a través de posiciones y de poder sociales identificándolos como otros y trascendentes en cuanto a comprender nuestro lugar y ya la autopresentación se refiere a que damos información sobre quiénes somos y mostramos los aspectos que queremos que otros conozcan a esto le llamamos manejo de la impresión ¿vale? porque yo trato de mostrar aquello que a mí me interesa mostrar ¿vale? presentamos lo positivo y tendemos a ocultar o no mostrar tan rápidamente lo negativo y lo hacemos con un doble objetivo por un lado obtener algo de los otros por ejemplo si veo esto en una entrevista de trabajo voy a tratar lógicamente de mostrar la mejor faceta de mí mismo ya la labor de entrevistador será buscarle los tristos al gato o meter el dedo o el dedo que les esté más raro y grabar más pero yo puedo manejar la impresión y entonces cuento las con una determinada manera os ha pasado porque la gente cuenta las cosas es totalmente diferente a lo mejor tú has estado en la misma situación que hoy y le escuchas contar la anécdota y parece que ha sido vamos la cosa más espectacular de su vida y tú estuviste ahí y dices bueno pues sí estuvo bien pero no para acá alguien te viene a las vacaciones y te lo cuenta como si hubiera sido el brillante de su vida que a lo mejor lo puede pero a lo mejor es la forma en la que te estáis cosas o sea te dais cuenta de que a veces pasa esto y a lo mejor tú estuviste de viaje con él y sabes que se lo pasó fatal y luego llega la cuenta de los amigos y pues ¿qué ha pasado aquí? es este fenómeno de autopresentación lo que ha pasado de los hombres y está entonces una de las razones decíamos era obtener algo de los otros y la otra opción es vanidad de golpe porque vemos si nos devuelve una imagen coherente con la que nosotros entonces como nosotros nos presentamos va a variar según el contexto en el que estemos y según el contexto a lo mejor me interesa resaltar mis características más en el trabajo si estoy para conseguir un puesto de trabajo pero al entrevistado no me interesa me voy a la manifiestra ni me suelo es más más me vale que esa parte como que la guarde un poco pero si estoy en un contexto de amigos o de conocer gente a lo mejor sí que me interesa tratar más de eso también los objetivos que tengamos la audiencia que esté en el presente que es un grupo de potenciales amigos o un entrevistador de una empresa y las peculiaridades concretas de las personas y validar el autoconcepto que de alguna manera el otro te confirme que también te es el caso ¿eh? la autorificación sí más o menos pero lo llamamos validar el autoconcepto por no liarnos con la misma palabra de los anteriores ¿alguna flexión? os esperabais que la autorización se quede así más fácil más complejo no lo habéis pensado sonar a la violencia más parada más lioso depende más y ahora está más claro sigue siendo la de antes es que por favor le hagas que se va a apuntar también es un sistema de participación y no sé si se va a apuntar pero no sé si es más complicado lo que parece pero en principio no sé si hay cosas eso es que ya me ha apuntado a otro lado claro pues no lo trampa claro lo leemos y dices claro esto es lógico la presentación pues sí esto se hace claro pero mi examen no lo ha aplicado la presentación ejerce un efecto a veces ¿ah? pues a veces ahí viene el lío porque pues consulta que hay un matiz que pone una pregunta y casi no se dice de claro a la otra lo que dice aquí pues la representación pero bueno a nivel de comprensión pues entiendo que no es especialmente difícil pero luego sí que hay que matizarla ¿vale? que no es aparte de la conclusión ¿vale? ¿listo por hoy entonces? muy bien pues el próximo día pues el próximo día